Una triste noticia porque dos mujeres que esperaban el autobús en una parada en el sector de la Uruca fueron atropelladas por un vehículo. Según los reportes, el auto implicado se salió de la vía y se abalanzó contra el sitio donde ellas estaban esperando el bus, la parada. El incidente se presentó a eso de las 5 de la tarde en cercanía de Office Depot de la Uruca, cerca del puente Juan Pablo II. Segundo, las afectadas fueron llevadas por las autoridades o las unidades de la Cruz Roja a centros médicos en condición de urgencia por los golpes que presentaban. Las causas del atropello están bajo investigación. Solo hacer una pregunta, Melissa y televidentes también. Todas las paradas, estas que están oficialmente ubicadas, deben tener casi que obligatoriamente muros de contención, porque regularmente la gente está ahí indefensa frente a un carro que pierde el control, un carro que vaya a mucha velocidad, un borracho que lleve su vehículo de manera irresponsable. Hace algunos meses, recuerdan, un hombre que murió también en una parada por alguien que intentó adelantar un bus. Eso creo que pasó fue en el sector de Escazú. Pero estas paradas deberían tener unos muros especiales o tubos gruesos, algo que contenga cualquier embate de un automóvil en el momento que la gente está parada ahí. Muy triste, muy triste, porque apenas si vemos que hay algunas paradas con las condiciones mínimas, por supuesto que no tienen estos muros de contención, de alguna manera desprotegidos, pero pasa lo mismo como si alguien fuese caminando por una acera y el carro pierde el control. De verdad, bueno, un gran susto.